Muchas gracias, señor Presidente. Quiero empezar enseñando una foto. Esta es una imagen que a veces, cuando la ves en directo, produce ganas de llorar. Es de un campo valenciano de ahora mismo, con todas las naranjas, toda la producción en el suelo. Esta imagen, lamentablemente, cada día, cada año, es más habitual. Cuando no, la directa arrancada de los árboles. Y esta imagen no es consecuencia de un temporal. No lo ha provocado un desastre natural, unas lluvias, viento. No. Esta imagen es la consecuencia del acuerdo comercial con Sudáfrica, con Egipto y con otros países. Por cierto, con los votos a favor del Partido Popular, que esta mañana intentaba disimular en la manifestación delante de la Comisión Europea. Y la abstención del Partido Socialista. Esta imagen es la consecuencia de la permisividad de las autoridades europeas con las importaciones y con los controles de entrada de fruta de terceros países. Esta imagen es la consecuencia de la desidia y el abandono de los gobiernos de España a la agricultura mediterránea, a la agricultura de frutas y de verduras, que siempre se queda atrás. Siempre se queda atrás. Nosotros, con PROMIS, ya advertimos de las consecuencias del tratado comercial. Ya lo advirtió nuestro europarlamentario, Jordi Sebastián, y ya lo advertimos por medio de una PNL que presentamos en la Comisión de Agricultura, nuestro diputado Enric Bataller. Es decir, que ese tratado comercial con Sudáfrica provocaría la entrada masiva de fruta y tendría consecuencias directas para los agricultores. Este año, solo en el territorio valenciano se van a quedar 420.000 toneladas en cosecha no recogida. 420.000 toneladas. Esto ha provocado precios ruinosos. Que la fruta se quede en el árbol, o lo que es peor, los agricultores tienen que tirar esa fruta a tierra para que el árbol, el año que viene, dé fruto. Pero lo peor puede que no haya llegado, lo peor puede que esté por llegar en otros años, si esto continúa así. Doy unas pocas cifras de lo que representa el sector. El valor de la producción son 4.500 millones, solo en citricultura. Son 200.000 puestos de trabajo directos. Son 70.000 collidos, que decimos allá por mi tierra, y 130.000 en almacenes. Trabajos directos, sin contar el trabajo que se da a los camioneros, a las industrias auxiliares de maquinaria, de embalajes, de impresión. Este año, los agricultores han visto cómo su fruta se quedaba en el árbol, cómo caía a tierra o cómo tenían que embalderla a precios absolutamente ruinosos. Por esto, esta moción pide medidas de cara a la próxima campaña. Primero, que la Comisión Europea valore el daño que ha podido tener esta entrada masiva de cítricos de Sudáfrica para que se pueda aplicar ya con tiempo la cláusula de salvaguarda prevista en el Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur. Artículo 34, apartado 2. En segundo lugar, pedimos que se refuerce la inspección fronteriza para garantizar un adecuado control de plagas. Estamos viendo que cada año entran plagas nuevas y es fruto justamente de que no se hace como debieran estas inspecciones. Por ejemplo, para evitar el contagio de una plaga que aún no tenemos, como es la mancha negra. Queremos reivindicar una cosa muy importante y es la reciprocidad en los acuerdos comerciales. Es decir, que lo que se exige para los agricultores valencianos, para los agricultores españoles, se exija también a la entrada de fruta de otros países para evitar justamente esa competencia desleal, ese dumping social y sobre todo también los riesgos fitosanitarios que supone la entrada de fruta con productos y plaguicidas que están prohibidos expresamente en la Unión Europea y que están entrando sin ningún control y pasando a los consumidores. Creemos que esto se tiene que explicar. Hay que reforzar esa reciprocidad. Los agricultores valencianos no pueden competir con una mano atada a la espalda. Exigimos también una cosa que para nosotros es importante porque cuando tenemos que exportar cítricos a Estados Unidos o a China se nos exige y es el tratamiento en frío. Absolutamente imprescindible que se exija el tratamiento en frío para las importaciones de países terceros para evitar que entren en la Unión Europea plagas y otras dolencias que puedan afectar a nuestros árboles. Promover también asimismo un mecanismo de colaboración con los países cítricos de la Unión Europea, España, Italia, Grecia, Chipre, Portugal y Francia, para establecer propuestas conjuntas sobre los productos cítricos europeos. Voy acabando. Y medidas a corto plazo. Entendemos que desde el Ministerio se tienen que tomar medidas que ayuden a los agricultores. Primero, una campaña de promoción del consumo de cítricos. Medidas de excepción del IBI para los productores que hayan sido afectados compensando a los ayuntamientos de esas zonas para que no tengan una aminoración de sus ingresos. Aprobar una reducción de los índices de rendimiento neutro para el sector cítricos en el IRPF del ejercicio 2018. Favorecer la financiación del sector cítrico a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Y estudiar, y este es muy importante para Compromís, estudiar un sistema de compensación a través de los mecanismos de gestión de crisis que permite la normativa comunitaria. Para aquellos cítricos que no han podido vender su producción para compensar justamente a estos cítricos afectados por esta crisis que ha afectado. Acabo. He empezado con un cartel. Este es el cartel de la manifestación que se va a hacer comarcalmente en todas las comarcas naranjeras del país valenciano. Bueno, esperemos que el año que viene no tengamos que volver a enseñar nuevamente este cartel. Y dar, por supuesto, la bienvenida a los dos miembros del sindicat de la Unión de Llobradores y Ramaders que han querido acompañarnos y hacer presión para que estas medidas que son absolutamente justas, son de sentido común, al final acaben tomándose por los diferentes gobiernos. Muchas gracias.